Ese cabrón que se amargó la vida Ahora te toca a ti cambiar Lleva semanas drogándose Y aún no olvida lo que siente Como una tonta pensando que Para un cabrón su vida va a cambiar No fallaste y así te pagan Lo diste todo y te quedaste sin nada Ya tenía otra en menos de una semana Y tú tirada en tu cama Pensando que no eres suficiente Yo no sé por qué lloras Tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor Sal a beber Olvídalo al Sal a beber Que tú no eres la culpable, bebé El amor es una magia, tijotito Pero no con ese tipo Este soltero es oficial Hay tiempo en que recuperarla Así que tengo mi número telefónico Si te gustan los polvos exóticos Y el sensual, bebé, mi lolipop Suéltate que tú eres grande Ese cabrón que te amargó la vida Yo no sé pa' qué lo sigues sufriendo Te vi por la discoteca perdida Dame tu número, qué mierda estás comiendo Caute, caute Hace tiempo que no te veía Soltera, mano arriba, lo tienes haciendo fila Posa la otra copa porque hoy es su día Tranquila, vacila que lo diste todo Y ese cabrón te falló Él no sabe lo que perdió Grítale goodbye, adiós No te sientas sola si estás mejor Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable pa' sufrir mejor Quédate sola Que tú no eres la culpable pa' sufrir mejor Sala, bebé Olvídate de él Sala, bebé Que tú no eres la culpable, bebé Deja de pensar Que llorar te va a sanar Si ha pasado el tiempo Ahora te toca a ti cambiar Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla No, 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 Oriol Si él te falló pues que se joda Porque fue estar mal acompañada, baby Mejor quédate sola Lo único que yo quiero de ti ahora Que logres entender Que por un pendejo no se llora El que se va sin que lo bote Envuelve sin que lo llame Nunca dejes que un cabrón te controle Ni te reclame Baby, la vida es uno Olvídate que te difame Siempre habla El que menos puede O el que menos sabe, baby El amor va a pensar que un día El amor va a pensar que un día le va a doler dejarte ir Y aunque te duele todavía no puede llorar más por ese infeliz Andas a ir pa' la calle, punta bonita Probablemente hay alguien esperándote Como tú no hay mucha, sube la autoestima Yo soy uno que vive deseándote A ese boda le manda Dile que en tu corazón ya no manda Que ya te sabes todos sus trucos Y los mensajitos con Amanda Que deje de testearte si estás soltera La mala vibra, sacala pa' afuera Echa lo que sea en tu cartera Sal a romper la carretera Es tiempo de conocerte Que no cualquiera pueda tenerte Hay a él que corra con suerte Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable Y pa' sofrer mejor Quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sofrer mejor Sal a ver Olvídalo de él Sal a ver Que tú no eres la culpable No, 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 Riel Caute, caute Esperen John Caute Alex Rose Lenita pares, baby Dímelo Jay Wheeler La voz a ver esta, baby Y eso piccolo Cómo suena, bo JX El Ingeniero Joniel Wally El Doctor Cautiveria